El teatro principal acogió un simulacro de evacuación de emergencia por motivo de incendio. La actividad de prevención estuvo organizada por el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación. El simulacro contó con la participación del vicepresidente de la entidad provincial, Rosendo Fernández, personal del Espacio Cultural y Público asistente a un supuesto acto en el recinto. Sirvió para que los participantes conozcan cómo actuar en caso de incendio en el teatro.